No voy a encontrar a un país sin tan hermanas voy a soltar Tu razón, tantas horas de ríos y una escuela cargará Vamos a ver, y los gestas pues niñas siempre lo van a demostrar Los gestas pues niñas siempre lo van a demostrar Mi, 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 la, 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 la Mami, ¿estás oyendo lo que yo? Canda, canda, por la mañana. Es tu cumpleaños. Gracias por tu entrega, por tu amor. Así es, y eso es, y me gusta. El cumpleaños de mamá, ¿cómo digamos el cumpleaños de mamá? ¿Recuerdas todos esos días? No olvides el cumpleaños de mamá. 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 ¿No hay algo que deberías recordar? Hay que hacer algo lindo para mamá ahora que papá está bebiendo fuera de la ciudad. Tengo una idea. Una revista. El cumpleaños de mamá, el semana, el de mamá, el de mamá, el de mamá, el de mamá, y lo que te gusta, cappuccino, frappé doble, moca, chocolate, meso, espresso. Ay, entonces también nos aprendieron. Al contrario, mamá, será nuestra misión darte el mejor cumpleaños. Relájate, lee un poco y no veas hasta que volvamos. Ay, son todo un encanto. ¿Quieres atender la estación de omelettes para mamá? ¿Quieres tengo? Planeo. ¿Bien? ¿No van a preguntarme cuáles son? Sí. ¿Qué estás planeando? Es un secreto. ¿O qué, tí, 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 tí? ¡No van, whyuría, me cí? Gracias.